En el Don Felipe Aponte de Cabudare, donde hay cloacas desbordadas y donde hay basura por todos lados. Es imposible que en nuestro principal centro de salud existe esa situación. Y eso pasa en todo el municipio. Lo vemos en Aguaviva, lo vemos en Cabudare, lo vemos en Los Bastrojos, en el municipio de José Gregorio Bastidas. Entonces exigimos que nos permitan hacer auditoría social, porque el caso de la basura, del agua, de la luz es imprescindible.